Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a contestar, siempre en el plano policial también, vamos a hablar con Araceli Romero. ¿Qué tal Araceli? Buenas tardes. ¿Cómo estás Aníbal? Mercedes, un saludo cordial a toda la teleaudiencia. Bastante tranquilo ya ahora, después de lo que se dio en el transcurso de esta tarde, aproximadamente a las 14 horas, una persecución policial de película. Dos comisarías se unieron, tanto la novena como la vigésima también, para poder atrapar a Arnaldo. Y un supuesto delincuente bastante ágil, bastante también sabe moverse, escabullirse por las calles, porque él fue aprendido por efectivos policiales sin poder dimensionar lo que se vendría después. Logró zafarse y llegó hasta la laguna Petá, que está ubicada en la zona de San Francisco, como se conoce, a metros nada más de la costanera norte y también de la entrada del popular Club Vigua. El mismo se escondió en tres camelotes, digo bien, en esa laguna y estuvo ahí durante horas y horas. Efectivos policiales así estuvieron trabajando dentro del lugar. Y bueno, fue terrible porque los vecinos también que estaban ahí gritando, estaban bastante emocionados, por así decirlo, de lo que fue ese escenario. Y podemos escuchar brevemente el relato de una de las vecinas que mencionó el momento en que vio al sujeto pasar por su casa, para que puedan también dimensionar un poco lo que fue esta persecución policial de película. ¿Vos viste cuando corrió el señor, pasó por tu casa? ¿Cómo fue? Y se iba a un lado de su esposa, nomás lo tenía, y después vino atrás el policía, y yo le dije al policía, si ya se fue, si ya se fue, bueno, le voy a perseguir. ¿Hacia la laguna? No, hacia la zanja que está hacia atrás de mi casa. ¿Ale está en la cancha? Sí, y después ahí se fueron corriendo, y yo ya le oyente, ya la gente, y salieron, la miró en el ato, y ahí vino la policía rapidísimo, ¿verdad? ¿Te asustaron? Por eso fue también asustado. ¿Cómo era el muchacho? Era desconocido, más o menos desconocido. ¿Es de por acá? No, no, es de por acá. Araceli, una precisión, Arnaldo, y tiene que ser una persona de pesos pluma para esconderse sobre el camalote, porque me imagino que uno se sube del camalote, se va a hundir. Y estabas hablando de que por un par de horas, por lo menos, este joven estuvo escondido en el camalotal. Estamos hablando de cuatro horas aproximadamente, si es que no es más. De hecho, que su... sí, la persecución empezó a las dos de la tarde, y los efectivos policiales estuvieron trabajando hasta hace unos instantes nada más, cuando él se cansó y salió. Pero, ¿qué pasa? Se escondió tan bien dentro de estos camalotes, ahí dentro de esta laguna, ¿qué pasó desapercibido el joven? De hecho, que hay que ir pirugina, muy liviano es el muchacho, por eso pudo escaparse entre los pasillos también de las viviendas, ¿verdad? Y bueno, los efectivos policiales, que son dos comisarías, estamos hablando de un despliegue policial de más de 30 personal policial, que estuvo abocado para poder agarrarlo, y él desapareció en un momento dado, y después de cuatro horas, se tuvo por dado de que él pudo salir de esa zona por el sistema alcantarillado, que está también desde esa laguna, que pasa por la costanera, por ese sistema. Entonces, ellos procedieron a buscar por los lugares cercanos a este, porque presumieron, porque desapareció Arnaldo I. de esa zona. ¿Y luego qué pasó? Vamos a hablar con el protagonista de esta historia policial, el comisario principal González Lanovena. Comisario, ustedes seguían con la investigación, buscándole a Arnaldo I. ¿Cómo apareció de repente? ¿Cómo lograron detenerlo? Buenas tardes, efectivamente, ya en coordinación con la gente de La Urbana. Ellos estaban haciendo su recorrido hasta la zona norte, y uno de esos patrulleros divisó con la característica que nosotros le habíamos brindado. Entonces, es así que salió ya el mencionado sujeto ya cansado, ¿verdad? Y duró aproximadamente cuatro a cinco horas de su escondite. Entonces, tuvimos, como usted había mencionado, más de 30 personales en la comisaría aledaña, más con la gente del INSE. Estuvimos abocados a la búsqueda del mismo, ¿verdad? Felizmente, inclusive, estuvimos utilizando botes con los lugareños, porque ellos también se sentían un poquito desprotegidos de parte del mismo. Entonces, es así que nos ayudó para lograr su aprehensión. Comisario, lo conocemos por su dejo, por su apodo Arnaldo. Pero, ¿cuáles son los datos completos de este joven? Sí, tenemos, nosotros tenemos, de acuerdo a la versión brindada por nuestro colega, aledaña, tenemos con el nombre de Arnaldo David Coronel Méndez. Se le conoce con el nombre, con el apodo de Arnaldo. Tiene 23 años, él es oriundo de Alto y Dublín. Posee dos antecedentes, año 2021 y 2022 por otro grabado. Yendo un poquito antes de lo que fue esta persecución policial, ¿por qué lo estaban buscando, comisario? Efectivamente, en hora de la madrugada, él protagonizó, de acuerdo a los videos que estamos teniendo a mano, cotejamos los datos y le andábamos buscando del mismo, ¿verdad? Es así que la víctima hoy se ha personado en esta comisaría, a la media mañana a formular su denuncia, en donde manifestó y nos facilitó el video. Entonces, es así que estuvimos a la cercanía, viendo la posibilidad y a través de la información certera de los vecinos, nos facilitó eso y a través de eso estuvimos detrás del mismo. ¿Y por la zona de Artigas o ya San Francisco, San Estanislado, que sería esa calle? Eh, San Estanislado, San Estanislado. Ahí es, eh, él pudo, estaba en compañía de otra persona, pero él se bajó de la moto y corrió de nosotros. Entonces, nosotros le habíamos perseguido con otra patrullera, con otro colega, que felizmente se le pudo aprender ya en horas más tarde. Tanto ágil y valeroso, Arnaldo, y porque peligrosa esa laguna es, comisario. Efectivamente, entonces los lugareños nos dijo que había cocodrilo inclusive, víbora ya peligrosa, ponzoñosa. Es así que nosotros le estuvimos mirándonos, adentrándonos para no apelirarnos también. Sí, Aníbal, te escuchamos. Araceli, primero, ¿qué fue el delito que cometió Arnaldo I? Y después, necesito saber, ¿esos dos policías en Canoa estaban haciendo una verificación o estaban formando parte de la persecución? Bueno, Arnaldo, y en compañía de otros dos sujetos más, ¿es que perpetraron este hurto agravado en horas de la madrugada, comisario? De acuerdo al video, solamente a él le pudimos divisar, pero no obstante, vamos a ir viendo a través de otras imágenes, que de repente, cercanía del lugar, para ir cotejando, si no le podemos aprender a los otros, que seguramente tienen sus cómplices. ¿Robaron celulares de alta gama a una tienda? Computadora, nobu, y también celulares de alta gama. ¿Y los antecedentes por qué delito? Hurto agravado, 2021 y 2022, el mismo hecho. Esa es la causa por la cual estaban buscando a Aníbal, y nosotros fuimos testigos en el momento en que los dos efectivos policiales de la comisaría 20 subieron a la canoa. Ese es un vecino que ayudó a los efectivos policiales para poder llegar en la zona en donde supuestamente estaba, pero en ese momento no se le encontró a él, desapareció entre los camelotes, comisario. En ese momento él no pudo ser visualizado, y a raíz de que él estaba buscando, o sea que estaba montando en el lugar, a la cercanía. ¿Un chorcito nomás ya tenía? ¿Él no tenía ni remera, verdad? ¿Cómo estaba vestido? Es un chorcito, con un chorcito ya venía, porque esta gente pues cambia y cambia su ropa, entonces era más fácil de esconderse. ¿Y ahora qué está haciendo en la celda? Está cansado, está... ¿Cómo está cansado? Cinco horas que estuvo ahí, acostado. Posteriormente le vamos a hacer su diagnóstico correspondiente, ya en coordinación con la comisaría, con otra comisaría. Ese es el procedimiento que llevaron a cabo, importante despliegue policial, pero está Arnaldo y es demasiado ágil. Y ve, voy a ver, comisario, porque estará encima de los camelotes ustedes, inclusive intentaron hacer eso también. Bueno, exactamente, bastante livianito él, comparándolo con mi personal policial. Sí, estamos viendo. Bueno, Aníbal, por suerte pudieron aprender a este sujeto. Y sí, afortunadamente se cansó Arnaldo y así pudieron detenerlo, ¿verdad? Ahora ya está bajo segura custodia en la comisaría y bien por este señor Canoero también que se ofreció para dar un recorrido, hacer un recorrido junto con el personal policial en busca de Arnaldo y... Gracias, Arnaldo.